Bueno, vamos a tomar contacto con el legislador porteño Gustavo Vera, un amigo de la casa, alguien que indudablemente, dos por tres lo llamamos porque aparte tiene un viso de realidad que muchas veces no encontramos en otros legisladores, que parece que viven en un mundo bastante lejano, ¿no? Y ayer, bueno, le estaba contando que ayer sufrí lo que es tener Edelab en la plata, ¿no? Casi una vergüenza y un destrato al ser humano de manera increíble, ¿no? Por el maltrato, por los cortes, pero sobre todo por la tensión. Ayer había jubilado gente grande, cuatro horas de demora, sin personal, con toda la plata que se llevan, digo, una vergüenza. Y justamente lo escuchaba ayer a Gustavo Vera hablando del, bueno, el cambio con respecto a la renuncia del segundo de Aranguren y el tema energético, que en realidad es uno de los tantos temas que bien podríamos hablar con él. El gusto de saludarte, Walter Casamayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, te escuchaba ayer en uno de los tantos temas, pero me parecía muy interesante también un pequeño análisis de cuestiones que van desde la energía hasta la realidad social hoy, ¿no? Que cada vez se nota mucho más complicada. Mira, lo que tiene que ver con la energía claramente hay que revisar las tarifas y hay que poner la lupa sobre los millones y millones que el Estado argentino en el gobierno anterior, en el anterior y en el anterior han puesto a las prestatarias eléctricas que se comprometieron a hacer innovaciones, actualizaciones y mejoras que nunca hicieron. Hoy todavía seguimos teniendo cortes que tienen que ver con, más con la distribución del circuito de energía que con la falta de energía. Y el problema de distribución tiene que ver con cableados que tienen que ver con los años 60, por lo tanto, para decírtelo, para resumírtelo en términos muy populares. Nos chorearon toda la plata que el Estado puso con el impuesto a los ciudadanos y nadie nunca, por parte del Estado, hizo una auditoría seria para que el costo, de alguna manera, que hoy tiene el servicio de electricidad, fuera asumido como parte de la deuda que esta gente tiene, digamos, con el pueblo argentino. El pueblo argentino que a través del Estado le ha dado enormes cantidades de millones de pesos que se lo han tragado. Esa es la realidad. O sea, el servicio sigue funcionando tan pésimo como hace 15 o 20 años, a pesar de que han recibido fortunas, y por eso nosotros en el fin del 2013 hicimos una denuncia por sabotaje. Sabotaje porque evidentemente era un juego de a dos. Estaba el que le ponía la plata y no lo controlaba, y estaba el que recibía la plata y se la sacaba. Qué bárbaro, ¿no? Es volver, recién mirá, tocábamos, porque tiene que ver, ¿no? Tocábamos el tema de la nafta, que parece que en muchas estaciones de servicios no hay nafta, con esto del feriado largo. Volvemos a los tiempos en donde empezaba a escasear el combustible para que aumentara, digo, estamos volviendo para atrás. Sí, pero lo más, digamos, absurdo e indignante es que las prestatarias de estos servicios nunca pierden. No, por eso. Siempre reciben dinero, sea por vía de subsidios, sea por vía de tarifazos, se comprometen, digamos, a hacer, digamos, modernizaciones que nunca llevan a cabo, y mientras tanto los gobiernos van pasando, los tipos siguen embolsando plata para sus bolsillos, nunca pierden, siempre cualquier tipo de diferencia la ajustan sobre el pueblo, y ese es un problema. El aumento de la nafta en un momento en que está bajando el precio del petróleo en todo el mundo, la verdad que es ridículo, pero bueno, tiene que ver con parte de este modelo de derrame, de rapiña, digamos, que tiene el gobierno, que nos está llevando a una situación de colapso. Ya estamos en el tercer trimestre de caída, estamos en una recesión bastante profunda, con las pymes, digamos, que están en terapia intensiva, cayendo una tras otra por la apertura y restricta de la importación, y también por los efectos que ha tenido la devaluación y la baja del poder adquisitivo y del consumo, la desocupación crece, la pobreza también, y bueno, y la verdad que me pregunto dónde quedaron las tres promesas de campaña que había hecho Macri, ¿no? La primera era pobreza cero, tenemos un millón trescientos mil más pobres, la segunda era lucha contra el narcotráfico, seguimos siendo el tercer exportador mundial de cocaína y la propia Patricia Burlich, el sábado de la noche en el programa de Mirta Legrán, admitió que el 90% de los barcos no se controlan porque son de esta batería y todavía no existe legislación para poder controlarlo, una cosa ridícula, o sea, se le ríe en la cara. Y el tercer aspecto que le unía a los argentinos, y la verdad que si hay algo que no ocurre en este momento, que la Argentina está unida. Y en todo caso, la única unidad que he visto fue la del paro del 6 de abril, contramodelo, digamos, impidiendo cambios urgentes en la política económica. Así que las promesas nodales, digamos, de Macri, con la cual fue votado por el electorado, han sido defraudadas a lo largo de este año y medio, y es lógico que la gente está reclamando y sería lógico que el gobierno escuchara y convocara una sincera concertación económica y social porque la situación se agrava cada vez más. Ayer me decía alguien del PRO, que está muy metido en el tema de Capital Federal, que, bueno, Carrió va a jugar finalmente en Capital para tratar de alguna manera de neutralizar a Lustó, porque perder en ese lugar estratégico del PRO sería realmente una situación muy complicada para el propio gobierno, ¿no? Sí, puede ser para neutralizar a Lustó o para tratar de aliarse con Lustó negociando desde otra posición de fuerza. Ah, puede ser esa, ¿no? Lo divertido va a ser escuchar a Carrió disimulando los negocios de Caputo y Carcaterra. Claro, claro. Incluso, como yo hice la campaña con ella, ¿no? Acordate que... Sí, sí, sí. Senadores, Carrió diputado y yo legislador, ¿eh? Exacto. Bueno, tengo, a ver, no resiste archivos la cantidad de veces que denunció por corrupto al PRO, concretamente por sobreprecio de la obra pública, por la cantidad de talleres clandestinos, por vinculaciones con barrabrabas y con mafias. Sí, sí. La verdad que va a estar divertido, si estamos en una contienda electoral, debatir con la fiscal de la República para ver de qué se disfraza para defender a todas estas mafias que ella misma denunciaba. Y en el caso de ustedes, Gustavo, ¿cómo se van armando, digamos? ¿Con qué grupos? ¿Cómo se están estableciendo? En el caso nuestro, lo que estamos discutiendo es la máxima unidad de acción. Claro. La máxima unidad de acción... A ver, el debate acá no es quinerismo-antiquinerismo o macrismo-antimacrismo. El debate es si vamos a tener una sociedad incluyente o excluyente. Hoy el gobierno tiene un plan económico que está dejando afuera a un tercio de argentinos que no vuelven más. No vuelven más significa que no tienen ninguna chance de reinsertarse en ningún mercado laboral porque están destruyendo todo el tejido interno del mercado interno. Por lo tanto, digamos, todos aquellos que acordamos que por lo menos la Argentina tiene que ser para todos, que hay que proteger a las pymes como fuente principal de empleo, que hay que defender a las paritarias libres y a los salarios que estén por encima de la inflación, que hay que revisar las tarifas y auditar a las prestatarias, que hay que tener una coparticipación democrática y no castigar a la provincia de Buenos Aires como se lo sigue haciendo, o a aquellas que tienen otro signo partidario como San Luis que se les suspende en obras porque cuestiona el gobierno. Y garantizar también, obviamente, la libertad democrática. No puede tener este festival de escuchas de la SIDE que está absolutamente descontrolada, no puede tener presos políticos como el caso de Milagro Sala, que cualquiera sea la opinión que uno pueda tener sobre Milagro Sala, desde la ONU hasta el Departamento de Estado, consideran que es arbitraria la detención, como se ha llevado adelante, porque no hay ningún peligro de fuga y se puede tramitar perfectamente el proceso judicial sin ninguna necesidad de que esté sufriendo lo que está sufriendo el dirigente social. Esto es la represión que tuvimos en el comedor de camioneritos, cartoneritos, perdón, y también en el armado de la escuela itinerante el domingo pasado. Bueno, lo que está mostrando claramente es algo que ha pasado siempre en la historia. O sea, los modelos de ajuste neoliberal, excluyentes, son incompatibles con las libertades democráticas. Por lo tanto, cuanto más se profundicen este tipo de modelos, más recorte va a haber, de alguna manera, las libertades democráticas e incluso al funcionamiento republicano normal. Vos fijate que, por ejemplo, el gobierno ahora está obsesionado en que tiene, de alguna manera, que ajustar por la vía de la reducción de los salarios. Entonces, no tiene ningún empacho en perseguir a los camaristas que avalaron la paritaria bancaria o en denunciar y no cumplir y desacatar el fallo de una jueza respecto a la paritaria docente. Como tampoco tiene ningún empacho en vetar la ley de antidespidos que votó todo el Parlamento. Es decir, no hay respeto por los poderes, no hay escucha, digamos, respecto a las organizaciones de la sociedad civil, llámese PYME, llámese CGT, CTA, etcétera. Bueno, por este camino, claramente, vamos a un conflicto más grave y me parece que en este momento, antes de que la situación empeore, lo que hay que priorizar no es el espacio personal de Furano-Mengano o las listas químicamente puras, sino que lo que hay que priorizar es la máxima unidad de la acción de todos aquellos que pensamos que tiene que haber una Argentina incluyente, digamos, en base, digamos, a estos principios elementales que ya son casi de supervivencia. Cuando digo máxima unidad de la acción me refiero concretamente a los simpatizantes de Cristina hasta lo de Moyano. O sea, y todos, absolutamente todos, tenemos que estar unidos, digamos, defendiendo una Argentina para todos. Y bueno, después, puertas para adentro, daremos el debate, si es necesario, en paso, con sistema DON, con garantías democráticas para que todos estén adentro. Pero me parece que el objetivo patriótico prioritario es, digamos, una victoria contundente del campo popular en la próxima elección que obliga al gobierno, digamos, a hacer una seria y real constatación económica-social porque por este camino el pueblo argentino está sufriendo muchísimo. Esto es a lo que apostamos tanto en provincia como en capital. Claro. A todo esto, y obviamente da gusto escucharte y uno comparte plenamente lo que estás marcando, me imagino al Papa Francisco, ¿no?, tu cercanía. ¿Qué podrá estar pensando hoy él? Bueno, naturalmente, Francisco es muy sensible a lo que pasa en el mundo y particularmente a lo que pasa en su propia patria. Él ha llamado a los papás de Micaela, ha estado hablando de todo lo que vino ocurriendo y la verdad que los informes que están llegando de las parroquias, sobre el tema pobreza, sobre el tema pobreza, sí. Perdona que te interrumpa, ¿no? Pero es el Papa y llamó a los papás de Micaela. Digo, no lo quería dejar pasar así nomás, digo, esto te marca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La importancia, ¿no?, de estar atento a estas pequeñas cosas que para algunos pueden ser inimaginables, digo. Sí, no solamente eso, sino que también tuvo una carta con respecto al tema de los inundados cubanos de Arabia y todas estas zonas que están castigadas, digamos, por los efectos de la mega minería, la sujización y todas estas cosas que han destruido nuestro medio ambiente y que son responsabilidad de los gobiernos. Pero sí, Francisco viene siguiendo en detalle lo que ocurre en la Argentina, está preocupado. Y bueno, y hoy dijo algo muy interesante, a la violencia no se le responde con más violencia. Por lo tanto, a la violencia del gobierno en el comedor de Lanús, a la violencia de la persecución judicial, a la violencia de la represión a los docentes, lo que hay que responder es con la máxima unidad de la acción y con el reclamo contundente, pero en paz, tal cual como se ha desarrollado hasta ahora por parte del pueblo argentino. Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Gracias como siempre. Y bueno, no hay que bajar los brazos, al contrario, hay que estar más firmes que nunca, ¿no? No, sin duda. Sin duda y creo que los pueblos solo saben cuando sufren. O sea, aprenden de alguna manera de su propia experiencia, pero solamente cuando se pegan por rasos. Totalmente. Y bueno, yo creo que ahora el pueblo argentino se ha pegado un gran porrazo, digamos, con este modelo excluyente de Macri y está reprocesando un montón de cuestiones que ojalá nos lleven a reconstituir la unidad del campo popular en mejores condiciones. En condiciones de ejemplaridad y en condiciones de defender realmente la soberanía nacional. Un fuerte abrazo. Gracias como siempre y que lo pases bien. Felices Pascuas, ¿eh? Igualmente. Felices Pascuas. Gracias, ¿eh? Gustavo Vera es un legislador porteño, referente de la agrupación La Alameda. Ustedes ya lo conocen. Sale muy seguido por televisión. Un hombre con sus convicciones, ¿sí? Nosotros sacamos a todos, absolutamente a todos aquellos que puedan aportarle al que está del otro lado para que pueda, bueno, de alguna manera sacar conclusiones, ir viendo cómo es el presente. Y después, bueno, cada uno captará lo que le parece interesante y lo que no. Lo cierto es que, entre otras cosas, Gustavo Vera entregó casi un millón de pesos. ¿Escuchó? Sí, entregó casi un millón de pesos. Donó, en realidad, un millón de pesos de todos los legisladores de su partido para los comedores de Capital Federal. ¿Hubo algún otro que hiciera esto? No, no. Difícil encontrar, ¿no? Eh, diputados no sesionó nunca en todo el año. Senadores apenas un día. 60 días sin trabajar. En la Nación, el Congreso prácticamente de vacaciones. Y sin donar absolutamente nada. Sino gastando mucho más de lo que debiera.